Kirarte, querido, ¿a poco no es importantísimo conservar nuestras tradiciones y saber heredarlas a los jóvenes? Así es, y se acerca una muy interesante que es el Día de la Candelaria. Y encontré a un joven que en pleno corazón de la Merced hace todo por mantenerla viva. ¿Quieres conocerla? Por favor, vamos a conocerlo. Se acerca el final del ciclo de la Navidad y lo marca la tradición del Día de la Candelaria. Una de las más hermosas, pero también olvidadas en nuestro país. Pues muchos le llaman que es artesano, bueno, artesano. Ya las nuevas generaciones como que ya no le encuentran el chiste de hacer este oficio. Entonces ellos buscan otras alternativas de trabajo que no sea esto. Conocimos a Martín y a su familia. Trabajan desde hace más de 15 años en el famoso Mercado de la Merced. Donde reparan y visten a los niños Dios para esta fecha tan importante. Por las nuevas generaciones, pues se los van, conforme va pasando el tiempo, se los van regalando o obsequiando para que ellos se hagan cargo de un niño así. Y mucha gente tiene la creencia, o muchas personas tienen la creencia de que si te lo regalan te va a ir bien. Sí, para los que van iniciando sus familias, o sea, cuando se casan. Martín reconoce que la tradición está agonizando, así como su trabajo. Pero como mexicano y como hombre de fe, hace lo que está en sus manos para continuarla. Aún así, decenas de niños llegan todo el año hasta su taller para volver a la vida. Es más que nada por cuando los están arrullando, es cuando se les caen y se rompen. De yeso, ya de ahí siguen de madera, resina. Ahorita la gente tiene la idea que la resina es mucho más resistente que el de yeso. Pero es puro mito. A unos metros, sus hermanas diseñan, venden y adaptan los ropones que serán colocados a las figuras. Esas que vuelven a la vida gracias a la paciencia y a la dedicación de personas como Martín. Aquí llegan y si los restauro al 100, que se vean como nuevos, la gente piensa que se los cambio. Entonces me dicen, ya me cambiaste a mi niño. No, es que lo restauré bien y trato de tenerle la paciencia para hacerlo. Pero basado en eso, a veces le tengo que dejar, por ejemplo, a este, dejarle la marca del dedo. El valor de las tradiciones va más allá de solo un momento o una veneración. Aquí se involucra la esperanza, se involucra el cariño, los recuerdos y el amor. O sea, si hablamos espiritualmente, tú vas a una iglesia y está impregnada de buena vibra, de buena energía. Entonces es lo mismo que le impregnan a una figura. Es Martín, el reparador de la Merced, al que todos saludan y que es más visitado en vísperas del 2 de febrero. Es por gente como ellos que en México sale el sol.